hola y leyes como saben mi canal yo soy Kavita y en el dia de ahora les traigo un video de que bueno si me ven estoy con mi estreno los zapatos cambie estos tienen ruedas miren vamos a patinar pero como mi suelo tiene rayas detiene la velocidad que va bueno me van a preguntar de que vas a hablar hoy o que vas a hacer hoy bueno voy a cortar porque no se de que hablar pero es que los quiero ver porque me van a reclamar porque no suben videos y bueno pues quiero hacer una serie de preguntas osea ustedes van a comentar y bueno pues con un celular vamos a grabar y me van a decir Gaby ver si con tu celular vas a grabar con que vas a ver este con que vas a como vas a ver los comentarios pues mi mamá esta suscrita a mi canal para eso mismo entonces ya me prestará su celular en esta serie entonces ustedes me tienen que comentar sus preguntas pero tampoco que sea de eso si que ya no o bueno si ustedes quieran bueno no me hagan caso con lo que dije a ver bueno en el dia de ahora les traigo un video que bueno no es tan chiquito ni mediano ni corto eh bueno pues vamos a ir a mi cuarto porque quiero enseñarles algo fenomenal miren eso bueno ya estamos en mi cuarto ay ya me voy para abajo ya estamos en mi cuarto y me van a decir Gaby porque estas en tu cuarto es que bueno no se ni como explicar pero bueno es que quiero enseñar algo algo pero quiero ver miren a eso unas cositas privatas aquí fire esto se va a tener mal y esperemos que ya no se ni como que hacer ahora eh bueno pues yo creo que un poco de ustedes me van a decir bueno Gaby vamos a comentar bueno realmente solo le quiero venirme a mi cuarto para decirles de que comenten o sea comentarios Déjenme sus comentarios Aunque no estén suscritos Pero comenten lo que ustedes me quieran hacer de preguntas ¿Entendido? Así que solo quería dar este aviso Yo sé que este es corto Pero bueno, adiós Y feliz año nuevo